Aníbal Lotoqui acorralado por la justicia. El polémico cirujano está envuelto hace muchos años en un laberinto judicial en su contra. La cosa se le puso complicada porque la cantidad de denuncias de mala praxis se siguen acumulando a través del tiempo. Tento de comprender la actuación que hacen estas chicas para estar en... Para pisar, para conseguir trabajo. Para mí yo las perdono. En su cabeza él cree que no hizo nada. Me han dicho, tengo grabado las conversaciones, si vos me pagás yo no hablo más en la tele. Sí, soy el mejor cirujano. Dice que tiene diabetes por una cirugía que yo le hice cuando ya el cuerpo médico forense determinó que no tiene nada que ver y lo sigue diciendo. ¿Cree que lo hace por despecho? Creo que sí, enamorada de mí. En el 2016 y me hizo toda la cara. O sea, yo me levanté y me había pasado un camión por encima. Me había puesto hilos, nariz, mentón, pómulos, todo lo que yo no le pedí. Cada vez que un paciente se le suelta un punto, yo entro en estado de pánico. Los dolores y los calambres no me dejan vivir. Me arruinó la vida. Tanto que confié en un doctor, ese mismo doctor no me estaba aclarando mi molestia y mi inquietud de lo que yo tenía en mi cuerpo. Yo siento que me arruinó la vida, Mirta, porque tengo que hacer consultas todas las semanas al médico, tengo que tomar más de un antibiótico de remedios por día. A mí me costó una ruptura parcial del tendón que me tuvo casi que imparalizada muchísimos meses. Yo no podía moverme del dolor. Se me atacó a diestra y siniestra mi labor, sobre todo profesional, como persona. Hola, ¿cómo están? Bueno, estoy en diálisis. Para los que no saben, es una máquina que está acá. Y lo que hace es funcionar como un filtro para mi riñón. Hola, mi mamá. Soy mamá. Estoy curando, tengo nana. Dentro de Boco te voy a ir a buscar. Así que espero que estés bien. A continuación, en exclusiva, rompe el silencio, Iliana Lombardo, abogada de Lotoqui y cuenta toda la verdad sobre las denuncias contra el polémico cirujano. Y hoy nos acompaña María José Favarón, que además de ser la esposa de Lotoqui, también es su mano derecha y también está la abogada Iliana Lombardo. Recién te miraba, María José, mientras veíamos el tape, el material, te veía, por supuesto, de lo más incómoda. ¿Qué es lo que se te despierta cuando ves estas denuncias? Mira, Karina, no estoy incómoda. Pero como dije la semana pasada, que decidimos yo tomar la aposta de salir a aclarar, no a defender. Ni siquiera esto es en contra de nadie. Yo no salgo a pelearme con nadie y hablo desde mi lugar, como vos decís, de compañera, de trabajar hace 15 años con él y de conocer la situación. El hecho de ver un video en el tape, como vos decís, de Gabriela Trenci, intubada, quiero aclarar que ella es intubada o en el sanatorio o en la condición que estuvo. Eso es a causa del síndrome de Guillain-Barré, que como dijimos la semana pasada, Aníbal no es responsable de las enfermedades que cursan las chicas. Del síndrome de Guillain-Barré de Gabriela no es responsable, de la enfermedad renal de Silvina Luna no es responsable. ¿Qué es responsable, María José? Lo toqui. ¿Qué de todo este caudal de denuncias es realmente...? Este es un tema, Karina, que se habla hace muchísimos años y está en el medio hace muchos años, yo creo que más de 10 años lleva. Que se dice que las enfermedades, que me arruinó la salud y bueno, y eso te lo puede aclarar la abogada también, porque hay un motivo de condena, hay una condena no firme, que es cierto, pero el mismo juez y todos los peritos y la Junta Médica determinaron que las enfermedades, no hay nexo causal de las enfermedades con la práctica médica y que el producto utilizado es debidamente aprobado en cantidades y en planos. Porque yo sigo leyendo que hablan de sustancia tóxica, entonces digo, es hora de empezar a aclarar esta cuestión, que es súper importante para la gente que lo mira y que lo lee. María José, hay una nueva denuncia y es la de Fran Mariano. Diego, ¿la tenés? Exactamente, la tengo y la verdad que es extensa, no todas son denuncias fuertes, los centrales que lo denuncia por lesiones gravísimas, que dice Fran Mariano, a continuación relataré, se lo presenta al fiscal, y por ejemplo lo que indica, que lo han indicado otras pacientes, es que él fue por un tipo de cirugía y le termina siendo otra, va por una cirugía. ¿Eso es posible, María José? No, no es posible. ¿Es posible? ¿No es una modalidad que utilizaba o utiliza lo toque? No, yo he escuchado que muchas personas, va, lo escuché en la televisión y lo escuché de... Vos entrás por... Las pacientes saben lo que se van a hacer, van porque se programan las cirugías. ¿Hay un consentimiento firmado? Hay un consentimiento médico informado y hay un plan anterior en el cual el paciente sabe, y en el caso de Fran Mariano, Diego, te quiero responder a vos porque vos tenés la hoja en la mano. Sí, estaba mirando la hoja, perdón. Sí, estaba programado que esto sea así, lo de Fran Mariano, él ya tenía cirugías previas cuando lo vio a Aníbal en la clínica en el año 2014, pero sí programaron en hacerse un retoque de la nariz, el mentón, una lipofacial para hacer armonización facial. Eso fue algo programado, no es algo que... Acá habla de pómulos, ¿no? Dice que respecto a los pómulos... Lo leo y si querés después responde así, también de algún modo le damos la palabra a él. Dale. Respecto a los pómulos, sugirió hacer un relleno con solución fisiológica, a lo que le responde Fran Mariano contundentemente que no, que no quería. No le refirió que debía hacer ayuno cuando despierta en medio de la cirugía y siente en los pómulos ruidos de huesos rotos, literalmente lo describe como crack, y sentimiento de pinchazos estando bajo efectos sedativos y anestésicos. Cuando logra reincorporarse, advirtió lo de los pómulos, que supuestamente le había dicho que no, y efectivamente lo había hecho. De que se entera que decidió sobre el curso de la cirugía que si se los hacía, los pómulos, le iba a levantar más la cara. Es decir, lo que denuncia Fran Mariano es que en el transcurso de la cirugía le pareció pertinente, pese a que el paciente no le había dado el consentimiento de hacerlo. ¿Qué le dice el Otoqui, según Fran Mariano? ¿Qué le dice? Que si vos venís a hacerte los labios, no me gusta hacer una sola cosa, yo quiero hacerte labios, nariz, pómulos, levantar cejas, buscar una integridad en el resultado estético. Bueno, no estamos muy de acuerdo. Y con respecto puntual a Fran Mariano, como les dije, este Fran Mariano que vemos hoy todo cortado, operado y demás, es un Fran Mariano que no ha sido operado ahora por el doctor Otoqui, como dije la otra vez. En el año 2014 lo atendió Aníbal. Perdón, no me queda claro una cosa que dice Diego. O sea, lo que dice Fran Mariano es que se despertó en el medio de la cirugía. En el medio de la cirugía. Que la anestesia no le hizo el efecto. Y ante ruidos y percibe que le había hecho los pómulos. ¿En algún momento les informó esto a ustedes? No, 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 para nada, para nada. De hecho, el año pasado, el mismo Fran Mariano me envía audios, él mismo, sorpresivamente para mí, yo lo dije, de hecho tengo los audios de él, pidiendo que Aníbal le arregle lo que otros médicos le habían hecho. Porque entre Aníbal y este Fran Mariano de hoy, hubieron un montón de médicos dicho por él mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!